Spanker disponible Tenemos el Spanker Voy a agarrar el balon Traigo la bola NOOOOO Donde esta el Spanker Fortaleza a esta perra wey Esta si la vamos a agarrar Vamos Y muertos A la verga wey Que putiza wey Tienen las 3 bases wey Si El enemigo esta sobre mi vien 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 Cuideme La fortaleza brava es nuestra Un amigo capturó Alfa Un compañero ¿Qué haremos todas? ¿Qué haremos todas? Espada de energía en camino Hay alguien en nada wey, tengo uno en nada Shit, voy a venir para acá ¿Qué pedo? ¿Quieren defenderme? No seas mamón wey No wey, maté cuatro nomás wey Ah no, ¿sí? Sí wey Captura la bandera Dale pistola Todos por la izquierda, todos por la izquierda wey ¿Va bien? Se ha demostrado, repárate para el viaje de regreso Me voy para atrás por la izquierda Sí wey, retúrala wey Ya estoy en la base, ya estoy en la base Anotamos Policía, policía, policía Policía, policía Ok, no hay pedo wey, ya estoy por tomar la bandera de nuevo wey Voy por abajo, voy por abajo No mames wey Otra más Yo la agarro Tato Bueno, aviéntalo y yo la agarro wey Avientalo y yo la agarro wey Avientalo y yo la agarro wey Y ya me mataron wey No es buena idea que Que el Tato agarre la bandera wey ¡Suéltala wey! ¡Aquí estoy! Entrega la bandera con la pies Ah wey 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 Can't work bro Eh, aquí está wey wey Y me chingaron desde el puente wey Ese que está ahí con el Tato wey La bandera necesita reubicación La bandera necesita reubicación La bandera necesita reubicación ¡Victoria! ¿Qué pedo? ¡A huevo! ¡Ganamos! Estamos bien cabrón ¿Dónde wey? Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja 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 ¿Cuántos hice, güey? Yo casi no morí, güey Dos muertes Maté a uno Tres robos, dos capturas Una bestia Una pinche bestia Ey, pero que madre No me subieron nada, güey Yo soy Ahorita soy cuatro platino A la mitad Obsidiana, como en Minecraft Ha, ha, ha ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy aquí, estoy aquí Aquí estoy chicos, aquí estoy ¿Te puedo matar? Casi te maté wey ¡Salte salte! ¡Eso, eso! ¡Corre! ¡Huye! ¡Hala místelo! ¡Te lo rifaste wey! ¡Jajajaja! ¡Spanker! ¡Spanker! ¡No la suerte! ¡Un aliado terminó al fornado! ¡Tenemos la bola! ¡Marqueamos un poco! ¡No! 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 ¡Ronda ganada! ¡No! Sí, güey, muerte súbita Güey, estoy bien perro, güey Pacha nomás ¡Doble muerte, culeros! ¡Déle partito, güey! ¡Ese disparo acabó con muchos de nosotros! ¡Granadas a lo bestia, güey! ¡Doble muerte con granada, güey! ¡Triple muerte a la bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, me la pelan todos, güey! ¡Eso, chingada madre, güey! ¡Guacha! ¡Soy imparable así, güey! ¡A la madre, güey! ¡Oh, me desapareció! ¡Me desintegró con el pinche láser, güey! ¡Ah, voy por allá, voy por allá! ¡Yo la tengo! ¡Oh! ¡Oh, eh, no, eh! ¡No! ¡Oh, me West!. ¡Jalme! ¡Eso! ¡Ay!